y mucha atención a este informe especial, vamos nuevamente hasta el Congreso Nacional aprobadas amnistías en el Congreso Nacional de que instituciones porque un tema de los que más consultan las personas nos han preguntado que va a pasar si hay amnistía vehicular vamos con Denis Sandino Buenas tardes, Pablo Gerardo así es en este informe especial desde el Congreso Nacional a pocos minutos que se apruebe el presupuesto porque debo decirle, entre paréntesis esto, ya vino la Ministra de Finanzas es decir, en unos momentos ingresa ya el dictamen del presupuesto para aprobación, pero antes de ello si han aprobado amnistías, un paquete de amnistías importantes, me acompaña el diputado por el Partido Liberal, Walter Romero del Departamento de Cortés a propósito sobre qué amnistías se aprobaron vamos a ir una por una porque el pueblo hondureño pregunta primero, la amnistía vehicular se ha aprobado y obviamente tendrá que entrar en vigencia y ser publicado en el diario oficial de la Gaceta pero en qué consiste la amnistía vehicular diputado Walter bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño efectivamente recién aprobamos un paquete de amnistías que incluye la amnistía vehicular para que todos las personas que tienen su vehículo y que adeudan su matrícula de vehículos puedan acogerse a este beneficio de amnistía y hacer el pago libre de interés en multas y recargos también se aprobó la amnistía municipal para que los contribuyentes personas naturales y jurídicas puedan pagar cualquier concepto de impuesto municipal tasas sobre tasas contribución por mejoras libre de interés en multas y recargos hasta el 30 del 11 del 2019 es el periodo que abarca la amnistía municipal del 30 de noviembre del 2019 hacia atrás y va a tener un periodo de vigencia todo el paquete de amnistía de 90 días calendario también dentro de este paquete se incluyen la amnistía tributaria y aduanera para que las personas naturales y jurídicas puedan presentar ante la administración tributaria y aduanera sus obligaciones formales y materiales libre de interés en multas y recargos se incluye declaraciones informativas determinativas todo tipo de notificaciones ya sea que las haya presentado fuera de plazo o de forma extemporánea o que no se hayan presentado y importantísimo la amnistía del seguro social aquí se pidió que de forma expedita una vez que los patronos hayan hecho un plan de pago de hasta 5 años con el seguro social los que no han podido pagar libre de interés en multas y recargos de forma expedita se le dé a los trabajadores su acceso al servicio de salud en el seguro social porque los trabajadores han estado se les ha estado reteniendo su cuota de seguro social pero no han podido en una gran cantidad de trabajadores miles de trabajadores tener el acceso al servicio de salud del seguro social está importante también la amnistía de la ENE en el servicio del ENE que también se aprobó recientemente la amnistía de Conatel pero la amnistía del ENE para todo el pueblo hondureño que adeuda del ENE sabemos que el alto costo de energía se ha ido por las nubes y adicional los intereses en multas y recargos estaban robando pagándole el dinero de los bolsillos al pueblo hondureño entonces es justo que se les amnistiaran los intereses en multas y recargos para que solo paguen la deuda del principal repito la amnistía va a tener una duración de 90 días calendario a partir de que sea publicado en el diario oficial La Gaceta espero que sea publicado a más tardar a finales de la próxima semana y de ahí contamos 90 días es decir va a estar venciendo allá por el 25 de marzo del año 2020 ahora para que quede claro en el caso del ENE que usted lo mencionó y voy a empezar por ahí esto para qué periodo o para qué personas con montos de cuánto porque la gente habla de amnistía no es que se le condona la deuda sino que solamente los intereses y las moras bueno aquí abarca todos los que le adeudan a la ENE hasta el 31 de diciembre del año 2019 hacia atrás una vez que salga publicado en el diario oficial La Gaceta van a poder acceder y acogerse a este beneficio de amnistía y pagar la deuda que tenga libre de interés en multas y recargos y en el caso vehicular de qué periodo hablamos o de qué año en el caso de la amnistía vehicular estamos hablando del periodo 31 de diciembre del año 2018 hacia atrás en el caso de la amnistía tributaria aduanera también incluye al 31 de diciembre del año 2018 hacia atrás es decir todos los periodos comenzarán la vigencia de estas amnistías a partir del próximo año 90 días aproximadamente exactamente a partir de este año va a empezar los 90 días y va a estar venciendo allá por finales de marzo del año 2020 esto cuál es el beneficio que le trae sobre todo en el caso del pueblo porque no paga intereses pero qué pasa con las empresas en este caso los que no van a recibir el ingreso que iba a percibir por multas por recargos por intereses bueno qué importante saber que hay dos beneficios uno lo recibe primero el pueblo hondureño las personas naturales y jurídicas que van a poder acogerse a este beneficio y se van a ahorrar esa cantidad de multas intereses y recargos que en la mayoría de los casos le duplica el valor de la deuda y es importante resaltar que el pueblo hondureño las personas naturales y jurídicas no han pagado no es porque no quieran pagar sino que no han podido acuérdese que estamos en una desaceleración económica y es justo que este congreso nacional le ayude al pueblo hondureño le ayude a las personas naturales y jurídicas a los micro pequeños medianos empresarios a los emprendedores para que paguen sus obligaciones tributarias aduaneras de servicios de energía o todas las que están incluidas en este paquete libre de interés en multas y recargos y con esto también que haya una reactivación de la economía por otro lado las instituciones del estado para que recauden esas deudas que en este momento si no se los amnistiamos no va a ir a pagar la gente porque la gente no es que no quiere pagar sino que no tiene el dinero suficiente para pagar el capital más los intereses más las multas más los recargos ahora para finalizar escuché que en la aprobación de esto y con esto finalizo entendí que venían venían también o amnistiaban a vehículos de lujo que son clásicos entiendo los vehículos funerarios de funerarias también diputado Romero bueno ahí lo que se le dio es un plazo de hasta el año 2000 los vehículos de años viejos realmente los vehículos de años viejos que los puedan legalizar pagando un impuesto de 10 mil empiras y puedan legalizarlos aquí a nivel de nuestro país hay que esperar que salga publicado porque es un artículo bastante extenso y hay que leerlo detenidamente pero lo que consiste básicamente es los vehículos viejos hasta el año 2005 si no me recuerdo hacia acá puedan pagar ese impuesto de 10 mil empiras y poderlos legalizar para que ya puedan circular libremente perfecto bueno este es el paquete de amnistías que se han aprobado recientemente aquí en el Congreso Nacional a minutos también Pablo Gerardo compañeros oyentes y televidentes de la aprobación del presupuesto del ejercicio fiscal 2020 voy con ustedes buenas tardes chau chau